ahí está si lo hubiéramos hecho antes pero ha sacado el tónel claro pero eso no es nada o le lo tengo con todo lo que hemos trabajado tengo las manos hechas de un cristo mucho un daño sacando me voy a cobrar mis derechos derechos de madre no obligaciones de mal sabes ponerla no la de la tinta aquí acabamos de quitar nos hemos salido la fio y yo a dar un paseíto like always que hace súper bueno pero yo no me atrevo a quitarme todavía la chaqueta porque me quedo helada o sea sinceramente y la fio pues está quejicosa porque no quiere ir a brigada a que no mi amor pero es que el calor no hace y mirad que bonitos están el parque con los cerezos esto sin flor son los sakuras de trabajo ven por aquí ven que estás descansada ya estás asfixiada no quiero andar vamos para allá ahora sí no ya pujo yo todo el resto qué fresquita va mi niña qué guapa y está precioso el parque la verdad bueno pues voy a hablar de mi pelo justo y mira que pelazo se me estaba viendo porque me he vuelto a comprar ahora mismo las dominolas que eres y pelos que ya las estuve tomando hace un tiempo y me fueron súper bien y ahora me estoy quedando un poco calda me he tenido que cambiar la rayada de lado porque de llevarla tanto 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 aquí al lado aquí no hay pelo hasta aquí arriba esto está súper vacío mira mira y como me estoy rayando pues he decidido ponérmela a rayar medio otra vez un poco no llevarla todo el día de lado por si acaso y comer gominolas van súper bien ya las recomendé eso una vez os las vuelvo a enseñar llevaré cuadro botes de estos no he seguido pero y mira qué bonito a ver ahora que lo vuelva a tomar cómo se nota no me voy a subir las mechas porque me veo mucho mejor así que con mechas a que si mamá otra vez mira que me pongo a grabar y le digo voy a grabar un vídeo no voy a hablar sola porque siempre que grabo un vídeo me dice que hablo sola que si estoy loca 9 metros ahí me he babado me lo han dicho a ver escucha 9 metros y pídeme hazme el pedido ya por favor ahora mismo y nos hemos hecho una tarjeta de la farmacia que te devuelven según lo que me ha dicho no sé cuánto un 3% de la compra y me han devuelto un euro y pico eh mamá te devuelven un 3% de la compra de lo que gastes o así me ha dicho y coge y va y me dice si te salió ahora bien porque como la compra es grande que compramos las vitaminas y eso y vale caro un euro y pico para tarjeta de puntos por casi 50 euros 48 porque se la no puedo decir eso tengo que cortar bueno pues contratado pronóstico y hace un calor exagerado ya me he sacado la chupilla y me está hasta sobrando al hacillo le he puesto el cortavientos este pero me da que la va a sobrar igual que a mí di que hacerse a ir no quiere irme al parque vamos vamos al parque venga que tía no quería salir se me ha escondido y todo que vamos no te puedes quedar en la carretera vamos la fiesta quiere ir a casa si decir vamos venga me agacho viene que mi nena no te que la pasa venga vamos a dar un paseo vamos a dar un paseito para casa que hay que salir vamos a la calle bueno pues al final la he convencido y me ha cambiado el camino completamente no quería socializar hoy mi amor ni ir al parque te amo eres como yo eres como tu madre bueno pues una vez más con las mantas por medio y uno como siempre eh os quería enseñar que me ha llegado esto de GT la de GT no nos gusta pero bueno esta vez sí y justo me llega a dos días de marchar de viaje que por cierto lo había dicho ya a ver que me llaman a ver que creo que se me ha cortado de GT y lo que ya se estaba contando me voy de viaje el viernes de la que salga de currar nos vamos a Madrid al Jarama a ver la Drift Spain y yo había perdido hace un montón el DNI o sea el DNI no el carnet de conducir ah por fin bueno aquí no se ve nada que interese que pena esto que solo tengo uno quiero tener el de moto por lo menos tío y el de autobús joder que me lo den o algo por fin es mío tenía la copia en papel pero bueno mirad que carica voy a tapar el resto por si acaso pero soy la misma de que bueno sí que me parezco no quedé tan mal en esta de hecho se ve con mucha mejor resolución claro bueno pues todo eso ya tengo mi carnet por fin como siempre no me apetece ir pero además tengo chismetito y es que estoy discutida con mi amiga entonces pero va a ser mucho más interesante el tema del viaje la verdad estamos discutidas hemos peleado o sea no es más pero es como bueno no vendrá bien para unirnos otra vez porque vaya tela yo con los amigos de verdad es que soy una persona muy antisocial me parece a mí porque todo el mundo me cuadra mal entonces pero bueno yo la amo mucho y es lo que hay o sea somos diferentes pero tendremos que hablar nuestras diferencias para poder llevarnos bien entonces eso no he hecho la maleta no he lavado el coche no he bañado al afío mi casa sigue siendo un medio desastre lo que sí he hecho es poner todas las lavadoras del mundo mundial que voy a ir a recoger ahora y me he pagado el spotify premium que la última vez que lo tuve pues era mítico tres meses por cuatro pavos 3,99 y yo estaba encantada de la vida pero he tenido que pagar diez pavos porque es que la vida sin música gratis es una puta mierda y ni puedo descargar canciones en ningún lado que ya no se lleva eso ni nadie sabe y a mí no me funciona ninguna de las páginas que usaba y como nadie descarga música pues nadie me puede decir una aplicación ni nada para que yo lo descargue música en el ordenador así que como no quiero estar escuchando cada cinco minutos 52 anuncios en spotify ni en youtube ni en ningún lado pues me ha tocado pagar spotty diez pavos madre mía que dolor mira mi perra en mis piernas yo que me he bajado del sof mira me he bajado del sof porque no tenía buen ángulo y Diego necesito un poco de ángulo para contar esto y ella siempre encima de mamá claro estaba hablando del viaje sin voy a bajar estaba hablando del viajecito y la fiesta va a quedar con los abuelos mira mira como me gira la cara mi amor es que no te gustan los ruidos si no yo te llevaría pero es que ya no te gustan los ruidos allí hay mucho ruido bueno me voy a poner a a recoger la casa y así por la noche baño al hacio preparo la maleta y mañana solo me quedaría lavar el coche mañana tengo una clase de boxeo muy bien el día antes de marchar me voy a una clase de boxeo esto sale es de para un saco o sea no me voy a pegar con nadie no me van a romper la cara pero voy a estar reventada y tengo que dejar la maleta hecha y encima voy con mis colegas así que no sé hasta qué hora nos quedaremos espero que no mucho y todo eso os pongo al día cuatro minutos hablando nada de lo de siempre bueno y aquí tengo otra decoración para mi habitación que eran los gatitos y esto y lo voy a poner ahí de la que mueva la tele a ver si puedo hacerlo ahora uy el armario es que lo tengo hecho un desastre lo de los pantalones os lo voy a enseñar es que no cierra básicamente por eso esto hace eso a ver si en semana santa me lo puede poner mi papá y tengo que comprar un store también que se me estropeó en el salón y eso y un par de cosas más que aprovecharé en semana santa a ver si me consienten un poquito que me hacen que me hacen vaciar el coche es esto más comprita de harama más básicos y lo mejor de la casa y ya otra vez aquí en el mismo sitio quiero dejar la casa limpia para cuando venga de Madrid porque volver de viaje y dejar la casa hecha un desastre con el caos que traes ya de todo el viaje si la casa está igual es una paga y vámonos y la vida sigue y yo el lunes sigo currando no me he compensado para nada tener la casa hecha un desastre cuando me vaya y los últimos momentos de marcharse así que eso tengo que dejar también el coche a punto que eso lo haré no sé si mañana o posponerlo al viernes a ver cuántas cosas dejo por hacer para el viernes tengo que hacerme ahora un mini esquema y de todo lo que quiero posponer básicamente y nada queremos llevar alcohol y el alcohol lo tengo que pasar a botellas de plástico porque creemos que no dejan pasar botellas así que nada voy a hacer eso voy a colocar la casa tengo ropa tendida en el tendal que tendí hoy no sé si lo dije creo que también bueno me repito más que el ajo o no grabo nada o grabo siempre lo mismo you know creo creo que puedo recoger la ropa porque he hecho un aire de madre y creo que se habrá secado quiero asegurarme porque también quiero dejar todo el tema de las lavadoras y todo canelita y de hecho debería coger y pensar más o menos que voy a llevar porque tengo además en una bolsa en una no sé que me da ahí un reflejo más feo tengo en una caja todos mis tops que es una locura porque es que no sé cómo colocarlos y un día los metí en una caja y no los volví a sacar me tengo que hacer esta uña me quería depilar y todo eso que lo dejaré a mañana porque mañana voy a boxeo entonces ya de la que venga mañana pues me hago coleta porque voy a manchar el pelo así que mañana es día de coleta ¿sabes lo que voy a hacer hoy? echarme aquí bien de hidratación ayer me eché un poquito de aceite y hombre ahora porque lo tengo bufado y de todo pero y el aire que ha hecho que es lo que te digo he estado todo el día despeinada entonces os adelanto ¿cuánto haré hoy? porque de aquí a dos minutos me da el bajón empiezo a pensar en el viaje a decir como mis últimos momentos de viaje en plan no quiero ir espero que no me dé otra vez porque llevo un mes no llevo un tiempo otra vez con el no quiero ir así que espero que se me cambie el chip voy a motivarme ahora un poquito y no sé si hoy o mañana os retransmito a ver qué ha pasado bueno pues desde este plan no tan mierda os voy a enseñar lo que es una compra de supervivencia pura y dura o sea no he querido comprar mucho más porque me voy en un día y medio entonces todo lo que fuera comprar y a comer hoy una loncha de jamón pues va a pasar cuatro días abiertas hasta que lo coma así que se me va a ranciar todo eso lo he comprado tipo pues que no falta el primer vera jamón york y queso y eso que me gusta tener pues eso no hay así que veréis lo que es supervivencia pura y dura no voy a faltar cereales de leche esto es lo más rico del mundo así que de hecho he visto una tarta de queso que hacían el estilo de esta y si me animo a algún momento de mi vida probaré para mi tío que ya ha comido uno huesitos de esos que le encantan nata porque la pasta con nata es lo mejor del mundo zumo de piña para el niño y la niña una ensalada de pasta de estas que me gusta el mazo y mañana me va a solucionar la compra este es mi batido favorito o sea estos están súper espesos me encanta luego compra básica esto no puede faltar porque esto ceno a perro bien arroz tres delicias lo mejor del mundo y pizza cuatro quesos que como voy a volver y no voy a tener de nada seguramente pues por lo menos el domingo hacer una pizza o algo de eso sabes porque dinero tampoco voy a tener para pedir entonces ya acabo de cobrar los viajes son muy malos y este yogur que me encanta seguimos yo soy la mayor friki de los yogures del mundo y ahora me he cogido estos toallitas de bebé por mil porque tengo un paquete en cada estancia de mi casa y por último ya barritas de estas para la CIO que le gustan un montón comida que siempre os cuento la rallada que es la comida de la CIO y de hecho tengo que cambiar porque la vuelve a sentar mal entonces tengo que comprar unas despesas que cuestan también un ojo a la cara bicarbonato de sodio porque yo me hacía un montón de exfoliaciones solo de la nariz y de zonas puntuales pero eso con un poco de tu gel exfoliante es una maravilla con una limpieza profunda y cada mucho y para frotarme los dientes tipo cuando pues una vez cada tiempo pues lo hago toallitas desmaquillantes de camomila que las uso en conjunto con las de aceite una vela chai que esto es lo mejor del mundo esto huele me encanta y deja un aroma en casa que es impresionante también chorguernos porque llevo con esto entojado hace dos semanas y siempre que iba tampoco me acordaba porque nunca solo pasa por la zona de patatas pero hoy que he hecho la compra hemos hecho mi amiga y yo la compra de supervivencia del Jarama que os grabaré un blog especial para eso a ver si me acuerdo de grabar más os haré una compra de lo que llevamos para Jarama que es muy muy cuestionable todo básicamente y que os iba a decir de esto ah claro teniendo en cuenta que esa compra es para una habitación de un hotel o sea pasar dos días entre el coche y una habitación de un hotel así vamos y por último bastoncillos que me hacían falta es que yo o sea no puedo no limpiarme los oídos me molesta mucho el agua y todo y siempre los tomo sucios o sea bueno siempre a ver como que siempre que me los limpio está sucio y yo pienso tío seguro que la mayoría de gente me da valor a lavarse los oídos a limpiarlos bueno que justo con bastoncillos no se debería pero bueno ya lo hago punto pero eso bastoncillos que me lío más con las persianas que limpiar los oídos que es muy importante crema para depilarme porque tengo poquitos pelos por aquí bueno y cuchillas ya trago y más comida de la fío los pelitos que tengo por aquí son muy finos porque llevo ocho sesiones de láser tengo mucho pelo para llevar ocho sesiones de láser bueno hace mucho que no me hago más ya me indigné ya os contaré otra historia que en un momento la dejé que contaría y nunca conté pero eso ahí no me gusta pasarme la cuchilla porque tengo la piel tan tan sumamente sensible que como que me hace daño así que me hago con esto y para los cuatro pelos que tengo pues canela y esta es mi compra de abastecimiento para pues para tener porque no me vale de nada para nada o sea que y me ha gastado 52 euros en esas cosas que os he en eso que habéis visto y en la compra que os enseñaremos pues ya os lo diré pero bueno es menos son 50 pavos y llevamos chuminadas resumo ya veréis es interesante con todo y subimos y subimos el 206 que es muy chungo venga chicos es que así no que tal nuestra primera clase de boxeo me ha gustado me ha molado ya no me deja pegarla digo bueno vamos a hacer un sparring a ti te pego yo le pego ahí un poquito aquí y ya se me queja perdona yo la estaba dando en los brazos y en la espalda y me dan una tita escucha normal mira quieres explotar si explota escucha muy mal eso he hecho eh y nos llevamos en los guantes 10 pavos guantes y vendas y una experiencia super top nos ha gustado mucho solo que entre el tiempo y el poco dinero que tenemos entre el poco dinero y el poco tiempo 10 euros pero no esto era 12 euros la sesión que has ido con tu bono yo a mi me ha costado 10 pavos y a mi 10 pavos pero tenemos entonces otra clase no si son dos clases 10 euros tenemos las energías a tope bueno ahora con las dos bueno ahora nos hemos olvidado un par de limonadas y nos hemos comido la tapa eh los cuatro ahora solo quiero llegar a comer algo tengo que hacer la maleta que no la he hecho que probablemente la haga mañana porque hoy no la voy a hacer y ya mañana pues a ver eh pensé que me lo había llevado a la grúa digo a ver descarga y descarga en verdad no debería pero who knows julia no knows tercera vuelta que vi para aparcar en el puto centro de león eh toyotica me voy a culazo que es que me cata mi coche tío estoy enamorada es una foto bueno pues ahora es de irme porque vean realmente unas horas tengo aquí ya mi arsera eh voy a ir a comer con la mamá ya así de las de ahí y a dejarle el hacio porque se tiene que caer con los abuelitos porque no se que te lo fué de sola y voy a coger una maleta porque yo soy la mítica que lo meto todo en 500 mochilas y 500 bolsas y luego son 500 mochilas y 500 bolsas en vez de una maleta y 500 bolsas así que nada todo eso voy a comer con la mamá luego voy a ir a lavar el coche y luego tendré que venir a ducharme y hacer la maleta y todo eso que han hecho nada hola os voy a enseñar la bolsa de viaje de mi perra se la traigo a mis padres para que no se quede sola y aunque aquí está muy bien cuidada pues quiero que tenga sus cosas también comida una lata tenía que haber traído dos pero bueno aquí está bien una lata la daremos comida a nosotros aquí como mejor que en mi casa entonces para que tengas pues eso cuando no tengan nada pues lo da si no no el pienso que en vez de pasarlo al otro lado pues ya lo traje directamente porque para echarle un cuenco vale cuencos hasta el de la gata y como la de por unos días come pero como la de por no comer el de la gata pues ya no come eso es verdad entonces por si acaso lo pones la voy a poner uno ahí en a donde crees en el baño no es que no va al baño va ahí a la subida entonces lo voy a poner ahí en el hall de la subida uno la correa y luego abrigos y luego abrigos si hace mucho frío y van a algún lado yo que sé si acaso abrigos de verano y abrigos de inverno el abrigo de verano este pues si sale y hace mucho frío si sale aquí sabéis si estáis por fuera o lo que sea si claro pues tiene de todos los tipos más abrigado este es para la noche más este es el cortavientos y este es de gana muy bien y la tío aquí está ya te di un poco de huevo cocido te le gusta mucho el huevo cocido que agosto te vas a quedar aquí con tu abuelina y su visa que viene también sus abuelos y su bisabuela toma huevito cocido mira que me come huevo mi niña ahora tenemos tenemos